El no se sentió en la confianza por el que yo ya no siente de modo sin confort. Por eso ha estado como que... ...los padres que un todo tiene. Nosotros, ya hemos llegado en el otro y... ...y es que no se... ¿A qué se...? Se sentió en la confianza de decirlo. Si tú no te sientes en la confianza de alguien te culpado, ¿sabes? Es decir, es que algo te consta mucho que te consta mucho. Gracias por ver el video.